El nuevo campeón de Smulder está muy roto, pero a la gente le está buildeando mal. Y es que la build del sacador de escencias y el Navori es muy mala, a menos que seáis Gumayushi. Hay una build con mucho más buen ratio que en los bajos está rotísima y que se puede jugar incluso en top o en medio. Rusheamos la lanza de Sojin para tener la Q antes. Nos hacemos las botas de CDR para tener la Q antes. Seguimos con el Criagretas y después el Liandris. Y el último ítem ya es muy situacional, pero nos podemos hacer, por ejemplo, un corazón de hielo. No solo seremos extremadamente tanques, sino que tendremos la Q todo el rato y encima vamos provocando quemaduras y ralentizaciones. En cuanto a las runas iremos con los pies veloces y con la rama azul para poder tener más CDR y mucho más mana. ¡Me la saco!